Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tu miedo te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yeah Yeah En esta boca te volvías tan loca Déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé Yo sé que tú tienes un geo Qué tal Ay, no te vayas ahora ¡Gracias!